Antorcha TV Periodismo crítico Llegó a cabo la inauguración del Teatro Auditorio Acomixle, Inés Agualcóyos Ahí estuvo el ingeniero Aquiles Córdoba Morán Quien dio un discurso en la inauguración Vamos a ver lo que sucedió Le dio nacimiento hace 16 años o algo así Al creyente Nuevo Chihuacán De tantos y tantos frutos grandes y hermosos Le ha dado al municipio Y que hoy ya era una pérdida más a la corona de Chimalhuacán Con este hermoso auditorio que hoy se inaugura Así lo comentó el secretario general del movimiento torchista El ingeniero Aquiles Córdoba Morán En el discurso que brindó en el marco de la inauguración del Teatro Auditorio Municipal de Chimalhuacán Acomixle, Inés Agualcóyos Ahí dijo que los chimalhuacanos se ganaron este espacio Mismo que es un verdadero templo de la cultura Esto tiene que funcionar siempre Tiene que ser un verdadero templo de cultura Como lo merece el gran artista mexicano Cuyo nombre lleva el teatro de hoy, Inés Agualcóyos Es mi mejor deseo Y felicidades, presidenta Felicidades, Chimalhuacano Felicidades Córdoba Morán expuso la importancia de que el nuevo Teatro Auditorio Lleve el nombre de Acomixle, Inés Agualcóyos Pues fue un nombre excepcional para la historia del México antiguo Y aunque se le conoce como un gran poeta También fue un estadista, legislador, botánico, constructor y filósofo Aquiles Córdoba mencionó varios puntos que enaltecieron a Inés Agualcóyos Por su parte la presidenta municipal El par indicó que el proyecto nuevo Chimalhuacán que encabeza el movimiento antorchista Desde hace 16 años se ha enfocado en llevar progreso y bienestar para miles de chimalhuacanos Con imágenes de Agustín Emesio para Antorcha TV, Jesús Anaya ¿Pero qué otros hechos ocurrieron en el marco de este evento? En el siguiente material se lo platicamos En Chimalhuacán se inauguró el Teatro Auditorio Acomixle, Inés Agualcóyotl El cual de acuerdo a palabras de la alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez Es una forma de honrar la grandeza de la cultura prehispánica Y que será desde ahora la cuna de grandes artistas para el disfrute del pueblo Al evento acudió como invitado especial el secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán Quien dio una amplia y profunda explicación de la vida y obra de Enés Agualcóyotl Además acudieron alcaldes de la zona oriente como el edil de Enés Agualcóyotl Juan Hugo de la Rosa Quien reconoció el desarrollo en infraestructura urbana, cultural y deportiva que tiene Chimalhuacán Yo soy quien se siente halagado de haber sido invitado a este evento tan importante Por un lado porque la obra lo dice, la obra lo habla De la importancia que tiene para Chimalhuacán la cultura Para empezar el hecho de que hoy le pongan a este auditorio el nombre de Enés Agualcóyotl Para nosotros incluso lo sentimos también como un halago Invitados especiales que asistieron a este evento señalaron el importante desarrollo cultural que ha tenido el municipio de Chimalhuacán La trascendencia que tendrá el auditorio Alcomix Línez Agualcóyotl ubicado en el municipio de Chimalhuacán Será de suma importancia para sus habitantes Así lo aseguró Ramón Ojeda Mestre, secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje Ambiental Quien se presentó a la inauguración de este recinto cultural Toda la región del oriente del Valle de México Pocas veces logramos ver que con un presupuesto tan apretado Un municipio, un pueblo como el de Chimalhuacán Logre realizar un avance tan importante Hoy, mañana, todos los días, a todas horas Es un referente para la superación cultural de los chimalhuacanos Y de todo el oriente del Valle de México En este mismo contexto, el escultor y creador del busto de Enés Agualcóyotl Que da la bienvenida en la entrada de este auditorio Explicó la importancia de este recinto cultural Yo creo que las artes no van a salvar los problemas económicos de la patria No, pero lo que sí nos puede salvar es el espíritu Sí nos puede salvar la cultura Sí nos puede salvar el ansia de escalar montañas Eso es lo que es importante Despertar un espíritu, sobre todo que ya lo existe Estos hombres de Chimalhuacán son hombres de piedra Nacidos del mismo corazón y el vórtice del Chimalhuache Que es un volcán apagado hace muchos años En un municipio donde lo único que se hacía antes era administrar la pobreza Ahora la cultura toma un papel importante entre los chimalhuacanos Trabajo y esfuerzo de la gestión del movimiento antorchista Así lo dejó en claro Martín Carlos Pabello Jiménez Ex presidente municipal del periodo 1988-1990 en este municipio Chimalhuacán era antes administrar la pobreza Porque no teníamos obras más que guarniciones y banquetas Poner 100 metros de red de drenaje 50 metros de red de línea de agua potable Que pensar con estas obras o las albercas o la plaza de la entidad Sería, creo que ni con hongos alucinógenos podríamos decir que se hubiera podido De veras Para Antorcha TV informó Eduardo Gómez Y en Mexicali y Baja California se cumplieron 10 años de presencia del movimiento antorchista Así lo festejaron ¡Felicidades compañeros por estar aquí reunidos! ¡Que vivan los antorchistas cachanillas! 5.000 habitantes de Mexicali y Baja California se reunieron este domingo para festejar 10 años de lucha constante con el movimiento antorchista buscando mejores condiciones de vida En el evento se enfatizó la necesidad de que el pueblo se organice para realizar cambios sociales profundos en nuestro país Los antorchistas de Mexicali hicieron el compromiso de reunirse dentro de un año Pero ahora 15.000 antorchistas en la plaza de Toros Galafia para evaluar las metas cumplidas por esta organización en este municipio El evento estuvo acompañado por canciones y bailes folclóricos Y fueron campesinos del Estado de México que denunciaron a la empresa Pronamex Esto al retener fertilizante que ya pagaron desde hace un mes Campesinos provenientes de Villa Victoria, San José del Rincón, Ixtapan del Oro y Amanalco de Becerra Se reunieron en las oficinas de la empresa Pronamex ubicadas en la ciudad de Toluca Para exigir que se agilice la entrega de fertilizante cuyo pago ya se efectuó desde hace un mes Y hasta la fecha la compañía no ha entregado el pedido Estamos manifestando porque la empresa Pronamex no nos ha cumplido con el fertilizante que debía de haber surtido para el Estado de México Ya tenemos un mes y cacho Pronamex se encarga de abastecer el Valle de Toluca Pero la ineficiencia y su falta de seriedad afecta a miles de campesinos Retrasando el trabajo de quienes están en la temporada de siembra Las bodegas en donde se suministra el fertilizante están escasas de DAP, UREA, Mezcla Maicera, Cloruro de Potasio y Triple 16 También se demanda que la calidad del abono que últimamente han recibido no es óptima para una buena producción Queremos porque tenemos los argumentos para poder nosotros exigir, no pedir, exigir Lo que nosotros ya pagamos A pesar de que el movimiento antorchista argumentó con documentos oficiales Los representantes de la empresa solo prolongaron fechas para la entrega Por lo que campesinos y la organización continuarán buscando soluciones inmediatas Y los que también hicieron una denuncia pública fueron colonos de la capital poblana Señalan que pagan un servicio de agua pero esta no les llena Alrededor de 50 familias de la colonia antorchista Joyas del Sur Denunciaron que Agua de Puebla para Todos les cobra por un servicio que no se les brinda Pese a haber cumplido con los requerimientos de la empresa para poder acceder a la red de drenaje Mi nombre es Pilar Ramírez y estoy en desacuerdo porque ya me cobraron lo de mi drenaje Ni siquiera tenemos red, ya tenemos año y medio que lo pagamos Y exigimos nuestro drenaje aquí en la colonia Joyas del Sur De acuerdo con los inconformes, desde hace dos años pagaron la cantidad de 100 pesos a la empresa Por la conexión de descargas, sin embargo, hasta la fecha no se les ha conectado la red general Por lo que aún carecen del servicio Ya 26 meses de impunidad sobre el caso Manuel Serrano Vallejo Continúan realizando cadenas humanas, esto para exigir justicia Dos años y medio han pasado desde el secuestro de don Manuel Serrano Vallejo Un vendedor de periódicos como cualquier otro Su único delito fue tener hijos que apoyaran a la gente trabajadora Y lucharan por mejorar la situación de su país 29 meses se mencionan fácil, dicen que el tiempo lo remedia todo Pero la injusticia que recibe la organización no es fácil de olvidar Quien está detrás del micrófono alienta a las personas a ondear las banderas en señal de lucha Habitantes de comunidades lejanas como San José del Rincón y Villa Victoria Visitan la capital del estado para encontrar una respuesta que ha sido prolongada Por la incompetencia de las autoridades responsables Vacunados contra el miedo que nos siembra el gobierno Ya no nos intimidan Si no hay respuesta hoy, volveremos mañana y pasado mañana Aquí estaremos hasta que resuelvan la impunidad del caso don Manuel Serrano Vallejo Se mencionó en el discurso La Procuraduría no responde por miedo a quedar como una institución nada seria A que sepan sobre la ineficiencia de su procurador El movimiento antorchista continuará exigiendo justicia Hasta lograr que los comisionados del caso Manuel Serrano Vallejo Logren resolverlo Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx Y además nos sigan en nuestras diversas redes sociales Por el gusto de su atención yo les deseo que tengan buen día Antorcha TV Periodismo crítico 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 Gracias.